¡Ahí, Emma! Ok, dígale a la mamita que por favor se lo abra. ¡Open it! ¡Please, open it! Ok, vamos a ver que abran estos muñecos. Snow White. Snow White. ¡Read it! Es Blanca Nieves. ¡Let's read! Ya, later. Vamos a abrir los juguetes primero. ¡Gimme it, gimme it, gimme it! ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos esto? Es un net. Es de los pájaros. Second net for the pájaros. Los nidos de los pájaros. A net for the... ¡Oh, también hay de lindo ese gatito! ¡A mermaid! ¿Es una mermaid? ¡Sí! ¡No! ¡Es un cat! ¡No, es un mermaid cat! ¡No puede ser! ¡Oh, ya! ¡And has wings! ¡Ya, ya! Si hay marmines, like a human maybe, es a marmines cats and dogs. Maybe. ¿Verdad? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Wings. ¿Un qué? She's with wings. ¡Oh! ¡Oh, de lindo! Me gusta eso. Pero parece un gatito también, pero parece un perrito. Son hermosos. A ver, ¿qué más tiene, Emma? One more. ¿El qué es? ¿Un gato o un... No, es un... Es un león, chiquito... Pequeño. Un león. ¡Hola, gatito! ¡Hola! ¡Ay, el mauliao! ¡Ay! ¿Adolfín? Un delfín. Este delfín a mí me gusta mucho, Emma. Honestamente, es muy hermoso sus juguetes que trajo hoy. ¿Es más? ¿Hay más? Yo estoy esperando porque Emma prometió que hayan más. ¿Cierto, Mila? ¿Cierto? ¡Mila! ¡Teta está llegando! Ok. ¿Cuál es él? ¡Ay, qué hermoso! ¡Ese gato! ¡Sí, me gusta! ¡No es un gato! ¿Entonces qué es? Un león o algo como... ¿Un bebé león? No. No, no. Déjame verlo. Voy a verlo. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Ay, sí! Es como un león. Es como... No sé, sí. Pero está hermoso. ¿Hay más? ¿Ya? Muestra, a ver, ¿cuál más trae? ¡Ay, quién es él! ¿Cómo se llama? A pig. Es a pig. ¡Oh, sí! ¡Ay, un cerdito! Un pig. It's coming out of the way. Pig pigmeo. Y este es un lorito. Es un pájaro. Te parece un petete, pero es un pájaro. Hermoso. Y ese es un tigre. ¡Guau! Maúlla. Pero, ¿cómo se llama el otro? ¡Es un fox! ¡No! ¡Ese no es un elefante! ¡Es un fox! ¡Oh, un fox! ¡Un fox! Fox, ya lo sé. ¡Hola, señor Fox! Estos son estos. ¡Ay, de hermoso! ¿Y el qué? ¡Ay, qué es! ¿Es un qué? It's a horse. ¡No puede ser! ¡No! ¡It's a horse! ¡Se cayó! ¡Déjamelo ver! ¡No, it's a horse! ¡Sí, it's a horse! ¡Oh, es un caballo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esto es el otro horse! ¿Dos caballos? ¡Ay, de hermosos! ¡Esos me gustan! ¿Cuántos hay? ¿Dos? ¡Mira, esto es caballo fímero a caballo man! ¡Un caballo! ¡Un caballo! ¿Qué? ¡Ay, ¿y ese qué es? ¡Es un monje! ¿Un monje? ¡Ese es un monje y me gusta! ¡Un monje! ¡Es un otro paquete! ¡Un otro paquete! ¡Es más! ¿Dónde hay otro paquete? ¡Ay, que lo abren! ¡Es un monje y me gusta! Ok, y ahí entonces están los gatos mientras abren el otro. Está esta colección de animales hermosos que Emma ahora tiene. No, Emma, usted tiene hartos animalitos que a mí me gustan. ¿Sí? ¡Oh, Dios mío! ¡Mmm! ¡Todos formados! ¡Todos! ¡Y se ríen estos niños! ¡Muy felices! ¡Sí, señora! ¡Oh! ¡Uy, Tata! ¡Uy, Tata! ¡Sí, yo estoy esperando! ¡Surprise! ¡A Dolphin and a Dolphin! ¡Dos delfines! ¡A Dolphin and a Dolphin! ¡Es a Twins! ¡Twins Delfo! ¡A Delfines! ¿Cómo se llaman? ¡Lina, dígale a Tata cómo se llaman ellos! ¡A Dolphin! ¡They're Dolphins! ¡Dolphins! ¡Sí! ¡Dolphins a match! ¡Más! ¡Otro! ¡Él es un gato! ¡Ah! ¡Un gato! ¡Es un elefante! ¡Ay, qué hermoso! ¡A Blue Elefante! ¡Hola, señor elefante! ¡Blue Elefante! ¡Blue Elefante! ¡Ah! ¡Ay, qué hermoso! ¡No, no, no, no! ¡Una vaca! ¡No! ¡Un reno! ¿Un reno? ¡Ya! ¡Es un reno! ¡Oh! ¡Qué hermoso! ¡Hermoso, hermoso! ¡One more! ¿Y ese qué es? ¡It's a bird, I think! ¿Cada uno está en su casita? ¡Un canario! ¡Miren! ¡Es en casita! ¡No! ¡Esta es en casita! ¡Esta es en huevos! ¡Y ya salieron a flote los animales! ¡Un fox! ¿Es un qué? ¡Este qué? ¡Fox! ¡Un fox! ¡Un zorro! ¡Un fox! ¡Hola, señor fox! ¡Comingo a otro! ¡Ay, qué hermoso! ¡Comingo a otro, tata! ¿Cómo se llama? ¿Y ella es que... ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¡Pig! ¡Esa! ¡Es un pig! ¡Ah, pig! ¡Oh, ya! ¡Son dos hermanitos! ¡Oh, no, tata! ¡Oh, sorry! ¡Me ayudó con tus pies! ¡Ya lo lamento mucho! ¡Perdón! ¡Fue con mi pie! ¡Ok! ¡Déjeme ver! ¡Déjeme ver los dos marranitos! ¡Yo los cojo para verlos! ¡Ay, qué lindo! ¡Esto no! ¡Wait, tata! ¡Wait, we got the other one! ¡Ok! ¡Mucho a ver! ¡Dejeme ver! ¡Ok, two! ¡Esto son los dos roditos! ¡Wait, tata! ¡Two foxes! ¡More foxes! ¡Son twins! ¡But no exactamente twins! ¡Brother and sister! ¡Twinsies! ¡Ya! ¡Brother and sister! ¡Los zorritos! ¡Estos zorritos son un brother y un sister! ¿Cierto? ¡Ah! 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 ¿Qué es? ¡Ah! ¡Ant! ¡No! ¡Una hormiga! ¡Ant! ¡Ant! ¡Hola señora hormiga! ¡Ay, qué hermosa! ¡No! ¡Estos animalitos! ¡Ay, qué es! ¡Es un tigre! ¡Un tigre! ¡Será un tigre de verdad! ¡Tigre! ¡Sí, sí! ¡Es un tigre azul! ¡Me gusta ese tigre! ¡Un conejo! ¡Un conejo! ¡Oh! ¡Dane desde ese conejo! ¡Mmm! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Ok! ¡We got a hippo! ¡Ay! ¡Un hipopótamo! ¡No, no! ¡Es un hipopótamo! ¡Creo que es una vaca! ¡Es un hippo! ¿Un qué? ¡Es un hippo! ¡Hippo! ¡Oh! ¡Un hipopótamo! ¡Sí, señor! ¡Aquí está! ¡Ahí lo dijo! ¡Monkeylas! ¡Ay, otro monkey! ¡Él tiene un brother! ¿Usted tiene un brother aquí, monkey? No sé. ¡Qué pronto se tenga un brother! ¡Hola, brother! ¿Cómo está? ¡Hola, brother! ¿A mí me pará allí? ¿Dónde están los otros niños? ¡Ay, qué hermosos niños! Todos estos niños son hermosos, Emma. A mí me gustan. ¿Hay más? ¡No! ¡Oh, sí! ¡Mira! ¡Míranos eso! ¡Los dos Horfs! ¡Mira esa colección! Entonces, vamos a verlos todos cómo están. ¿Cómo se llama esa colección? Es un... ¡Lina! ¡Hatchimals! ¿Cómo? ¡Hatchimals! ¡Hatchimals! ¿Se llaman así? ¡Hatchimals, yeah! ¡Oh! ¡Qué hermosos Hatchimals! ¡Póngalos cada uno en su net! ¡Lalala! ¡Qué hermosos niños! ¡Portesen bien! ¡Miren qué hermosos! ¡Muchos! ¿Verdad? ¡A mí me gustan todos! ¡Ay! ¡Mire el zorrito! ¡Qué hermosos los Fox! ¡Hatchimals! ¡Mmm! ¡Mmm! Y... ¡El! ¡A mí creo que me gustó mucho la hormiga! ¡Ay! ¡Qué hermosos! Es que las hormigas son hermosas, ¿verdad? ¡Wow! Y son inteligentes... Pues... ¡Sí! Los son porque se organizan en comunidades, ¿verdad, Emma? ¿A usted le gustan las hormigas, Emma? ¿A las ant? Emma... ¡A mí también! ¡A mí también! ¡Ok, Emma! ¡Gracias por compartir conmigo los juguetes! ¡Está spidando a mí! ¡Está spidando! ¡Oh, sorry! ¡Pero gracias por compartir los animalitos! ¡Ok! ¡Está spidando a mí! ¡Gracias! ¡Gracias, Emma! ¡Ema, estos niños! Emma, ¿cómo se llaman? ¡Mire tan hermoso! ¡Qué lindo niño! ¡Allá, al Tata! ¡Al Tata! ¡Cachemos! ¡Ah! ¡Toma y guárdelos! ¡No, Tata! ¡No, no! ¡Tata, ya grabé uno! ¡Ya grabé uno! ¡Ay, no! ¿Por qué me lo dejé ver? Ese iba a dormir conmigo esta noche, Emma ¡No, he didn't want to! ¿I can't sleep in with one tonight? ¡There's more! ¡And they're all mine! ¡Ya, I know! ¡Ay, tiene wings! ¡Tiene alas! ¡I already know that! ¡Operé uno! ¡Se perdió uno! ¡I don't see that! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! Bueno, usted puede jugar con el Tata ¡Uy, qué bueno! No, sí, hemos jugado, estamos jugando El Tata es muy importante en los juegos de Emma Ya, acá estamos jugando, ¿verdad, Emma? ¡Mire, mire! ¡Mire tan bonito ese! ¿Me los deja ver también? ¡No, me voy a poner el design! Están en sus... Cada uno tiene su casa ¡Mire este tan bonito! ¿Cómo se llama? ¡Es un gato! ¡Es un gato bat! ¡Gato bat! ¿Sí? ¡Déjeselo ver al Tata! ¡Sí, ya lo vi! ¡Ya los vimos todos! ¡Déjame el Tata! ¡Ay! Pero es que son muchos para solo Emma ¿Ok? ¿Y los nets? ¿Y los nets? ¿Hay que guardarlos? ¡Linos! ¡Ok!